¿Qué tal YouTube? ¿Cómo están el día de hoy? En esta ocasión me encuentro haciendo un colaborativo con mi amiga Catalina del canal Perfumes Perfumes. Catalina les va a dar un recorrido en su tienda Target. Esta tienda, bueno, nunca les he traído personalmente yo, pero ni digitalmente es la primera vez que hago video aquí. Así es que ellos también tienen pues cosas muy simpáticas, con precios muy buenos. Vamos a comenzar, les voy a mostrar, miren, de dola, tienen todos estos lentes, miren, tienen varios colores, miren. Dice que tiene 100% protección solar, yo no le creo a esto porque bueno, costaría muchísimo dinero tener varias capas de este tipo de protección, pero suficiente para proteger los ojos de alguien, puesto que pues es muy necesario para la vista, ¿no? Venden estos goggles, miren qué cosa tan hermosa, ya vieron. Tienen así como piedritas, estos los tienen en 5 dólares, tienen así de muchos colores. Todo para ir a la playa, para guardar tus goggles, para guardar tu toalla, miren, tienen de baños. ¿No vieron? Dios mío, qué hermosura, tienen de muchos modelos. Les voy a mostrar, miren nada más. Y están grandes, o sea, el tamaño de mi mano. Ahí está este de dinosaurio. Y yo creo que me voy a llevar un pack porque próximamente vamos a llevar a los niños. Y pues me gustaría mucho, ahí es donde pueden guardar sus cosas así, ¿no? Miren qué hermosas, acá hay uno de tiburones. Tienen todo para la playa, miren. ¿Qué son estos? Como para acostarse en la arena, me imagino. Sí, es para poner en la arena, se abren y tienen también estas mochilitas. Estas están en 10, estas están en 6. Entonces, qué divertido sería meterse a bañar como niño y poder pintar todo el baño, toda la regadera, sin que tengas esta preocupación de que vas a manchar porque todo esto se quita. Miren nada más, de dólar son curitas, lo que le llamamos curitas, con varios diseños. ¿Ya vieron? También de dólar tienen estos botellas para el agua, para el refresco. Está este de Peppa, creo que se llama Peppa, Peppa, no sé cómo se llama. Los que tienen niñas sabrán. Está este de Niki. Miren este de Shopkins, qué lindos están a dólar. Todas las tarjetas para dar gracias, a mandárselas a alguien que te hizo un favor en algún momento, que te recibió en su casa. Tienen de muchos motivos. Está que dice, you are sweet, eres dulce. Thank you. Miren qué hermosos están, no sé, están lindos. ¿Qué más hay por acá? Miren esta. Están preciosas, ya están a un dólar, nada más. Gracias por ser tú. Qué bonitas están. Estas están a tres dólares, es un paquetito, viene así. Y lo que incluye es notas. Bueno, es la hoja de papel con un flamingo para que escribas. Viene el sobre y viene, ay perdón, la tarjetita y el sobre y contiene ocho. Ocho en total, más la bolsita esta para ponerlo. No sé si venden varios modernos. Todos son iguales, pero están excelentes. Aquí sí me dan en mi punto. Las calcomanías me encantan. Estas son de flamingo, muy playeras. Vamos a ver qué más hay. Estoy viendo otras atrás. Estas, solamente son estas y estos son imanes, miren, para poner así en el refri o en el locker de algún estudiante. Están a dólar. Déjenme les digo, sé que sí, miren. Me encontré también estas bolsitas preciosas. Están estas a tres dólares. Está esta que dice Girls Squad. Encontré esta que dice Stuff and Things. Cosas que guardar. Tiene transparente. Tiene esta que está muy linda. Tiene una sandía. Y esta es mi favorita de los flamingos. Para poder rayar en las calles, pero se quitan. No se asusten. Bueno, aquí lo usan mucho los niños porque son gises que se, como quien dice, que se pueden lavar. Este está en forma de un helado. Miren este qué hermoso. Están a dólar. Están hermosos. Miren este. Me encanta cómo hacen los diseños. Y déjenme ver qué más hay atrás. Pues nada más, son los únicos diseños. Eh, no, este no es un Kiss. Este es un... Para hacer burbujas de jabón. Voy a llevarme dos para mi hijo. Si alguien quiere hacer palomitas de maíz en su casa, qué mejor presentación. Miren, están a dólar. Miren esta. Hay varias. Lápices, eh, lapiceros. Como quien dice, está dólar el patente. Pero miren cómo trae bastantes. La hay ocho, por un dólar por fe. Pelotitas para... Es para los niños, para que la jueguen así. Esta que tiene un... Qué lindas. Tienen cositas adentro. Miren, un pulpito. Y tiene glitter. Están a dólar, miren. Para los que tengan Target cerca, esto solamente es glitter. Vamos a ver qué más. Ay, qué hermosas para el día 4 de julio, que es el Día de la Independencia. De aquí de los Estados Unidos. Pues encuentras decoración, toallitas para el baño, hasta flip-flops o chancritas. Ándale. Aquí están los famosos, este, sombreros de... Miren. Están a 3 dólares. Tienen también estos. Miren, estos es para agua, también los refrescos. Pero estos sí son de cristal. O sea, hay que tener mucho cuidado. Pero tienen muy, muy bonitas sus modelos. Uy. Son como asadores chiquitos. Ay, un asadorcito. ¿Qué son? Yo quiero saber para qué son. ¿Para qué, para qué, para qué? Lo veo. Y bueno, aquí hay un mapa de los Estados Unidos. ¡Qué lindo está! Mi esposo es de esta área, de Tacota del Sur. Miren qué hermoso. Muy bonito. A él le gustaría algo así. Tal vez se lo regale para, como complemento. Obvio que no nada más va a ser eso para el Día del Padre, pero se me hizo muy bonito, muy bonito. No lo sé, vamos a ver. Y bueno, ya les dejo. Esto es todo lo que les quería mostrar el día de hoy. Espero que les haya agradado. Es un tipo de video diferente. Y si les gusta que les traiga también a Target, pues háganmelo saber. Y yo, pues con mucho gusto lo hago. Cuídense mucho y no olviden pasar a ver a Catalina. Miren, esto yo no lo había visto. Son cositas muy, muy bonitas. Esto para los niños. Qué hermoso. Pasen a ver el canal de Catalina. Porque sé que les va a gustar todo lo que tienen. ¿Ok? Cuídense mucho y que estén bien. Bye.